Música Papá trabajaba cuando vivía en Chicago Siempre policía al fuego, siempre al lado de la ley Una noche de verano en la tierra del dólar fue lo que todo Chicago vio Déjenme explicarles que cuando el señor Al Capón de la ciudad se bañó A su pandilla llamó por las fuerzas del señor, mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que noche mando Dios, hermano que guerra tan atroz Gloria y paz, mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que noche mando Dios, esa guerra todo el mundo vio Yo la vi, el sonar en las calles fue Por el sur de la gran ciudad Fue una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó Entre la gente al correr En la calle se murieron Policías Policías Más de cien Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que noche mando Dios, hermano que guerra tan atroz Gloria y paz, mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que noche mando Dios, esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Yo la vi Y después nada sonó Solo el reloj se escuchó Tras que la puerta se abrió Mi padre apareció A mi madre la besó Y sus lágrimas secó La noche en que La noche en que murió No la vi